Música Dejala, de semana como ella quiera Si no lo quiera, de pensar Que yo soy el único dueño de sus caderas Que me espera, que conmigo se va Y cuando me mira, mira, mira Sus ganas y mis ganas conspiran Y cuando me besa, besa, besa No me quiere salir de la cabeza Y cuando me mira, sus ganas y mis ganas conspiran Y cuando me besa, besa, besa Y cuando me besa, besa Cuando me besa, besa poison Y cuando me moje en la boca Me miras a la boca J Ellas me miras a tu boca Me muestas loco Didas tu ropa Yo que rojo tu pobre torta Me echaba no tufar de la boca Muchas vergrasas me provocar yo Cuanto lo queać me dura tu ropa ¡&&&&&& áou Tomp y lo que ¡Suscríbete! 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 Gracias. Este party no tiene fin, tu cintura soltándome en el hogar Háblame de Miami, dónde está la mami Hoy vamos a ver hasta amanecer, hoy me voy del party Háblame de Miami, dónde está la mami Hoy vamos a ver hasta amanecer, hoy me voy del party Oye, ahí te voy No te gusta suena voz Dime quién sigue Y si me pareces bien, pa' que no vayas y no gozaste